El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando cuando el diablo ya había metido en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregar a Jesús. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa. Se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe. Luego, echa agua en una jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llega Simón Pedro y éste le dijo, Señor, lavarme los pies tú a mí. Jesús le replicó, lo que yo hago, tú no lo entenderás ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía a quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo. ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues, si yo que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que hice con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Hace algunos años, escuché el testimonio de un sacerdote que quisiera compartir con ustedes. Este sacerdote cumplía su aniversario sacerdotal y su comunidad parroquial le hizo un regalo. Le compró un pasaje para Tierra Santa. Y la gran ilusión de este sacerdote era celebrar la misa en el Cenáculo. ¿Saben lo que es el Cenáculo? ¿Qué es el Cenáculo? El lugar donde Jesús celebró la última cena. La gran ilusión de este sacerdote era celebrar la misa en el Cenáculo. Estaba emocionado. Y cuenta este sacerdote que fue lleno de emoción al Cenáculo. Pero no le dejaron celebrar la misa. Estaba prohibido en ese momento. Y se puso a llorar. Pero reaccionó y dijo así. ¿Pero qué tonto que soy? Soy un tonto. Porque aunque mi ilusión era celebrar la misa en el Cenáculo. Cada vez que yo celebro la misa, ahí es el Cenáculo. Queridos hermanos, esto es verdad. Cada vez que nosotros celebramos la misa, ahí es el Cenáculo. Ahí actualizamos la última cena. Hoy le damos gracias a Jesús por haber instituido la Eucaristía. Hoy la segunda lectura nos recuerda lo que pasó en la última cena. Jesús tomó pan y dijo, tomad y comer, esto es mi cuerpo. Luego tomó el cáliz con el vino y dijo, tomad y beber, esta es mi sangre. Hermanos, Jesús no nos ha dejado un libro. Jesús no nos ha dejado un video. Jesús no nos ha dejado un retrato. Jesús se ha quedado realmente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Valoremos la Eucaristía. Hoy tenemos que darle gracias a Jesús por haber instituido la Eucaristía. Y quisiera remarcar de una manera muy breve, tres palabras que tienen que ver con la Eucaristía. Esas tres palabras son, amor, servicio y unidad. Comencemos por la primera palabra, la más importante. ¿Cuál es? Amor. A la Eucaristía se le llama sacramentum caritatis. Que en latín significa el sacramento de la caridad. El sacramento del amor. ¿Por qué Jesús se quedó realmente presente en la Eucaristía con su cuerpo, sangre, alma y divinidad? ¿Por qué, hermanos? Porque nos ama. Punto. No tengo otra explicación. Todo lo que Jesús hace por nosotros es por amor. Hoy hemos escuchado en la primera lectura la Pascua judía. Dios nos ama tanto que quiere nuestra verdadera liberación. Dios nos ama tanto que se ha hecho hombre por nosotros. Dios nos ama tanto que se ha quedado realmente presente bajo las apariencias de pan y vino. Hace algunos años atrás leí este testimonio de un joven católico en Francia. Este joven católico estaba caminando por una calle en Marsella, Francia, con un amigo que era musulmán. Y de repente se cruzaron con la procesión del Corpus Christi. El sacerdote estaba con la custodia, con el Santísimo. Y este joven católico, ¿qué creen que hizo? ¿Qué debemos hacer ante la custodia, ante el Santísimo? ¿Qué debemos hacer? ¡Nos ponemos de rodillas! Eso es lo que hizo este joven católico. Se puso de rodillas, sin ningún tipo de vergüenza. Y su amigo el musulmán se sorprendió. Cuando pasó la procesión, el musulmán le dice a este joven católico, Oye, ¿por qué te pusiste rodillas? Yo lo que he visto es un pedazo de pan. Y este joven católico le dijo, Es Jesús. Ahí está Dios. Y el musulmán le dijo, ¿Cómo es posible que tú creas eso? ¿Cómo es posible que tú creas que Dios, que es todopoderoso, el infinito, va a estar ahí? Y este joven católico le dijo, Veo que tienes una gran idea de lo que es el poder de Dios, Pero no tienes ni idea de lo que es el amor de Dios. Si ahí está Dios es por amor. Queridos hermanos, no hay otra explicación Para hablar de la razón por la que Jesús se quedó realmente presente en la Eucaristía. Es por amor y punto. ¿Cuál es la segunda palabra que les he dicho relacionada con la Eucaristía? Servicio. Hoy el sacerdote lava los pies a doce varones. Espero que se hayan perfumado los pies. En la última cena, Jesús lavó los pies a sus apóstoles. Lo hemos escuchado hoy en el Evangelio. Jesús se levantó de la mesa, Se ceñó la cintura con una toalla, Cogió una jofaina y comenzó a lavarle los pies a sus apóstoles. Los pies de unos hombres pecadores Son lavados por las manos de Dios hecho hombre. Esto es algo que nos sorprende. Y Jesús lavó los pies a sus apóstoles Para darnos ejemplo de servicio. La Eucaristía, hermanos, lleva al servicio. La lógica de la Eucaristía es la lógica del servicio. ¿Cómo sé yo que una persona es eucarística? Porque es una persona que sirve a los demás. Si nosotros participamos de la Eucaristía, Debemos caracterizarnos por el servicio. Hay que lavar los pies a los que están a nuestro lado, Porque la caridad empieza en la casa. Y hoy de manera especial rezamos por los ministros sagrados. La palabra ministro viene del latín ministrare, Que significa servir. Y en la Iglesia, los sacerdotes son los ministros sagrados. Los sacerdotes están llamados a ser los primeros servidores. Por eso es muy importante rezar todos los días Por la santidad de los sacerdotes. No solamente hay que rezar para que haya más sacerdotes, Sino que hay que rezar todos los días Por la santidad de los sacerdotes. Es verdad que hay pocos sacerdotes, ¿Cuántos sacerdotes creen ustedes que hay en el mundo? ¿Alguien me puede dar una cifra? Alrededor de cuatrocientos cinco mil sacerdotes hay en el mundo. Usted dirá mucho, no, muy poco, demasiado poco. Faltan sacerdotes. Faltan sacerdotes. Hay lugares en el Perú donde hay misa una sola vez al año. ¿Y por qué? Porque faltan sacerdotes. Si no hay sacerdotes, no hay eucaristía, no hay sacramento, no hay predicación de la palabra. Por eso hay que rezar para que en la Iglesia no falten los ministros sagrados. Pero además hay que rezar para que los sacerdotes sean santos. Porque, queridos hermanos, la cantidad es importante, pero más importante es la calidad. Mira, ¿Quién es el santo patrono de los párrocos? San Juan María Vianey. San Juan María Vianey era atacado por el diablo. Cuando iba a confesarse un pecador empedernido, el día anterior, la noche anterior, el diablo no le dejaba dormir a San Juan María Vianey. Inclusive una vez le quemó el colchón. Porque el diablo no quiere que los sacerdotes sean fieles. El diablo no quiere que los sacerdotes sean santos. La caída de un sacerdote es fiesta para el diablo. Por eso ustedes tienen que rezar todos los días por la fidelidad de los sacerdotes. Y una vez el diablo le dijo a San Juan María Vianey, tres sacerdotes como tú y acaban con mi reino. Queridos hermanos, no dejen de rezar por los sacerdotes. Los sacerdotes no son de acero, son de carne y hueso y necesitan mucha oración. Y ya para terminar, ¿cuál es la tercera palabra? Unidad. Cuando celebramos la Eucaristía, nos congregamos como pueblo de Dios. Nos congregamos alrededor del altar. Todos escuchamos la misma palabra, la palabra de Dios. Todos nos unimos en Cristo Jesús. La Eucaristía es el sacramento de la unidad. En unos minutos será el rito de la paz, para muchos el recreo. Queridos hermanos, la Eucaristía nos une. La Eucaristía está conectada con el sacramento de la reconciliación. Sabemos que para recibir la Eucaristía, debemos estar reconciliados con Dios y con el prójimo. Por eso, hay que recibir la confesión cuando hay pecados graves. Si queremos comulgar. Pero además, la Eucaristía forja en nosotros comunión. Porque cada vez que venimos a celebrar la Eucaristía, nos manifestamos como un pueblo unido. Un pueblo unido a Jesús. Y si nosotros participamos de la Eucaristía, y celebramos la misa, cuando termina la celebración, yo tengo que ser una persona que busca la unidad, no la división. Unidad en la verdad, unidad en el bien, unidad en Cristo. Jesús, participar correctamente de la Eucaristía, nos compromete a todos a forjar unidad ahí donde estamos. Sería una gran incoherencia que una persona que es de misa, y de misa diaria, luego sea una persona conflictiva, una persona que genera problemas, divisiones. Sería una gran incoherencia, porque la Eucaristía es el sacramento de la unidad. Sacramentum Unitatis. Queridos hermanos, hoy le damos gracias a Jesús por haberse quedado realmente presente en la Eucaristía. Hoy le damos gracias a Jesús por el sacramento del orden, por los sacerdotes. Hoy le damos gracias a Jesús porque nos ha enseñado que lo nuestro, lo propio de ser discípulos suyos, es lavar los pies a los demás, es decir, ser personas de servicio y de unidad. Pidámosle a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a valorar la Eucaristía, el sacramento de los sacramentos. Que así sea. Amén.